La última batalla de cuarto, ¡todo mal arriba! A ver cómo bajamos la mano ahora, dale, eh! ¡Esto es rap, guacho! ¡Esto es rap! ¡Se lo damos en tres! Ey, yo, te traigo 40 como los días de Jesús en el desierto Quizás son años, quizás no es cierto, quizás es un acierto Ey, yo, hermano, el rolfe siempre anda despierto Y no es un humano narciso, no le pregunto a Dios quién lo hizo Ey, yo, hermano, las llantas son de la feria de los pibes Para pagar el tratamiento, tener esa pil que lo deja sin esquizo Y por eso, hermano, me cocino el guiso Porque yo no me la compré en Dioniso Sale muy caro, lo sabe y lo hizo Y uno más homie, el peronista con los chorizos El día se pone lindo si viene el rolfe Con pincha como los pobres de antas No hay estince ni nada, solo hay un par de guantes Y también está rapeando como Masta El peor, el acrido mejor que el tuyo No lo creo, hermano, pero yo me siento como G-Fung Tujor Ey, yo, hermano, yo lo hago por el cucón que me comió el short Y por todos los pibes que se lo comió la voz ¡Un cambio! Yeah, hermano, así te detono Ajá, el próximo tuconte, tucke al Apolo Hermano, desde arriba como él, Apolo Once, once palabras de los dioses Mejoro, si no mejoro, me jodo Entro al trono como Crono No me miro el tiempo, esta mierda es mi asiento Desde el primer intento Sabe lo que soy, sabe cuándo vengo Llego hasta la meta, rengo Quiero morir en un Lambo Demasiado, demasiado complicado con Rapearme a mí Sabés que tenés verdadera, un frente, un buen MC ¿Cuál es el mejor de tus clics? Yo el mío tengo Alcatel Nassir No sé qué tenés para decir A todo le enseñé Hermano, me siento o Rey Pelé Esta mierda es Dembélé Cheque de Blen Cocino como el glen de uva Camilo Grippo te gana bien de una Y siempre suma ¡Tiempo! Y se merece un re aplauso ¡Hay vuelta! ¡40 segundos, grifo! No, no podés tirar ese beat, amigo Ustedes van a rapear en ese beat ¡Disfrútenlo, hermano! ¡Disfrútenlo! Hay que sacarlo de la play, es bueno, güero Están en el beat, hermano Gracias a cada uno por estar en la élite Hermosa competencia, hermano Por favor, sigamos con un ruido que es en la élite Yo tengo con estos falsos dioses Que me flayan de cicatrices Hicieron que en esta isla virgen Crezcan lombrices Y yo no lo hice ¡Hijo de puta! Estoy rapeando tu cabeza en el freezer No explotes, freezer Así va a estar como Skrillex Esta mierda es difícil Desde acá hasta el Mississippi Sí, gripín, pipí Hace pipí Conmigo esta mierda es así de fácil En lo recóndito de la psiqui Escapo como Houdini Esta mierda es así Te mando The Clenics Todo on my lyrics Lo traigo y no es difícil Después de esto Viven, matan, mueren por un puesto Yo en MC selecto En cada evento Estoy contento ¡Ah! Mi cuerpo es un templo Mi acento es mi movimiento Reinventor de la estética Magnético Como yo no hay otro Anda por todo el mapa Y vas a ver que no va a encontrar este rostro ¡Soy un campeón! Pensá que me hago quilombos Y se me ensucia la Big Bunny You don't know me Yo rapeo por los pibes Encima en Roda me regaló una Tommy Que está mía manchada Pero caballo regalado No se le mira a los Yau Hermano Sabe así con la chanchada Y por eso yo me siento 50 cent Aunque no tengo un centavo Esa bomba la uso Para hacer un par de graffiti Y para que regalársela Cuando no tienen a los vagos He digo Hermano Así como lo hago Me siento en un hotel Como Tribago Pero yo voy de 3 shots Y lo acabo You don't know a Tommy Me estoy como el cabo General Supremo Y yo con los pibes Ya la remo En dulce de leche You don't know a Tommy Así son las cosas Me dice 10 Pero conmigo somos 11 Estamos para el partido Desde entonces Me siento muy rico A 14 Te volvé plastilina Como jugadores De Contra Source ¡Bien! 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 Grim por rol Fijurado A la cuenta De 3 2 1 ¡Pasa Grimpa A semifinales!